Bueno, hola, esto soy Valuna y voy a explicar cómo hice estos shaders y bueno, hay otros que están en otro mapa, pero bueno, este es un shader Flipbook, que la verdad no sé qué sea, supone que iba a ser como una nube y parecía más nube con la otra porque traía una UV y, ay, ¿dónde está? Explosion Water Aquí está Ah, se abrió Porque traía una, esta textura y también traía desde la normal Y traía esta Pero se me hizo que se veía más chida esta Y por eso se la puse Bueno, básicamente lo que se hace es, bueno, pones un Text Coordinates en las UVs Pones, usualmente, pues en esta tiene checas que en tu textura Flipbook Que de hecho, se ve así Así Este, este, checas cuántas, este, cuántos como dibujitos, por así decirlo, cuántos objetos tienes dentro de la textura para checar el número de rows y el número de columns Y, pues, en este caso tiene 8 Entonces le pones 8 y pones 8 para rows y columns Después se tiene que poner el tiempo para que, pues, se pueda mover Y lo multiplicas por 0.8 para que se, para que la animación del Fitbook se ejecute a 24 FPS Porque si lo quitas el 0.8 se ejecutaría a 30 Y, ¿qué más? Pues lo multiplicas el tiempo por el 1.8 Y lo pones en Animation Phase Esto es básicamente lo que se anima, pues Con este nodo de Flipbook Pones el resto de esto, hace el cálculo Y lo que da esto, el nubes Lo insertas al Este, yo le hice un parámetro 2D para poder cambiarlo a voluntad dentro de Dentro si le hacía una, un variante Pero, pues, si no, nada más es Texture Sample Y lo pucheras a los UVs Y luego para que sea como Relativamente como opaco Para que tome como la normal esta La tome la normal y tú vas a cambiar el color En lugar de que vaya a Base Color lo pones en normal Y luego le pones una constante De un colorcito al que quieras Y le pones un Base Color Lo que diría es que parece más bien como leche Leche, leche de vaca Para evitarle albur, sin albur Y, bueno, básicamente el otro Este es la única diferencia Solo que la diferencia es que se ve mucho mejor en un plano Y este tiene 6 6 rows y 6 columns en lugar de 8 Pero básicamente es lo mismo Ah, y este es el RGBA Los tengo conectados a opacidad Para que se vea, pues, nada más la explosión Y el RGBA Base Color Esos son mis flipbooks Este es Mi efecto agua Está bien potente Y trataré de explicarlo lo mejor posible Mira, para esta se le ven ripples Como si estuviera lloviendo Pero, bueno Y se ve como por profundidad y toda la chingada Y se ve Se ve la textura de que está abajo Bueno Básicamente, ¿por dónde empezar? Me mami un poquito, ¿verdad? Este es Bueno, tienes la Se in depth Para que pueda Como se llama la luz y todo eso Pueda poder ver Pueda ver Por dentro De la Escena Pues, básicamente Pueda sacar la ¿Cómo se llama? La cosa esa Profundidad Eso La profundidad de la escena Y a esto La profundidad de la escena Le sustraemos La profundidad de los pixeles Para poder sacar exactamente Cuanto hay de Para poder sacar exactamente Cuando hay de Aquí De abajo De allá abajo La textura Aquí Aquí donde está Que es ese momento En el momento En este lugar En donde se conecta La parte que sobresale Del ¿Cómo se llama? Del Pues del Del agua Entonces así Se puede calcular Cuánto es La ¿Cómo se llama? De la profundidad De aquí Acá Luego esto Se multiplica O sea Esto de aquí Se divide entre esto El sin De el pixel Se divide Y el resultado Lo multiplicas Por Aquí está Esto también Es para saber Básicamente Todo esto de aquí Para no dar mucho rodeo Es para poder saber Cuál es la Cuál es la profundidad Y para que se vea Así básicamente ¿No? Y a ver Por eso Y como Cambia Dependiendo De la posición De la cámara Pues por eso Tenemos la cámara Position Una pen Substract Y es todo Un mombo Jumbo Básicamente Para hacer eso Esto pues Nos da Nos permite Ver que tanto Poder De que Que tanto Se alcance A ver Por así decirlo Que tan Transícido sea Se alcance A ver eso Y vemos Esto de aquí Es absolute world position Ah Esto es para Los ripples Esta es una función Que hice para eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Material function Básicamente Es Pones un escalar Con un weight Este es el sample Todos Básicamente Lo que hacemos es Todos estos Hoyitos Los estamos Aislando Multiplicando Dividiendo Y Substrayendo Y También Estamos usando Un clamp Para Checarla Exactamente Más o menos Cuántos ¿Cómo se llama? Cuántos Ripples Queremos Que tantos Y cuántos No Estamos usando Pi Para multiplicar El resultado De todo Esto Y time Obviamente Para que se mueva Y todo esto Nos ya Esta cosa Puede ser Esto Esta parte De aquí Es para que Tanto es como Ripples Efects Tenga En lugar Que solo Sea Un círculo Ya A ver Entonces Está aquí Después ¿Qué tenemos? Tenemos un efecto Fresnel Básicamente Para lo mismo Esto nos ayuda A tener La normal Acá De la ofacidad Que también Nos dice Qué tanto Se va a ver Dentro del agua Por eso Es Depth Mientras No sé Si notas Que Si lo vemos Así No Se ve Mientras más Alejados Estamos Más se alcanza A notar Mientras más Cercanos Estamos Más Como Opaco Se ve Por así Decirlo Y El lugar En donde Cambia De color Donde se Donde se Encuentran Las dos La cosa Que sobresale Y la cosa De aquí Es Cambia De color Porque bueno Usualmente Así cambia De color En la vida Real Y por eso Lo tenemos Aquí Tenemos un Lerp Para Básicamente Decidir Mira Quiero que Su color Normal Sea Este Y donde Sobresalga Quiero que Sea Este Básicamente Por eso Todo esto De aquí Todo este Big Mombo Jumbo Por eso Todo esto Va conectado Tanto opacidad Como a base Color Porque no sé Si notan Que Esta parte De aquí Es mucho Más Puedes ver Mucho más Entre ella Es mucho más Translúcida Que las otras Partes Por ejemplo Se nota Alcanza a notar Más como Por aquí No Se alcanza a notar Más Ah Ok Faltan 10 minutos F En el chat Básicamente Todo esto Mombo Jumbo Es para eso La normal Es para que Nos dé ese Efecto De ripple ¿Sabes? Todo esto Es para que Nos dé ese Efecto No de ripple Sino de De olas Bueno Yo estoy usando Tres diferentes Tres diferentes Normales Y las Están invertidas Para que No solo vayan Hacia un lado Las olas Sino que vayan A diferentes lados No sé si Se alcanza a notar Que las Las olas van Adelante Hacia atrás Y hacia los lados Y van al mismo tiempo Así Es para que haya variedad Y también nos ayuda Con estos Hoyitos Que se crean así Para estos Como Reflexiones Básicamente Para eso Por eso Digo todo Esto va A la normal Básicamente Es un Mombo Jumbo Para hacer Todo eso Pero se ve bonito Este No era Este era No Este no 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 quiero Ah bueno Este es un Otro tampoco Y ahora Vamos con el De Ice Mapas Ice World Sí Sí Save Select Esto es nuestro Mundo de Hala Verde De Ice Sí No está Pero Ay No sé Si notas Se nota Que Se alcanza A ver Como si hubiera Profundidad Adentro Y al mismo Tiempo Se ve Que es Ash Que está Y se ve Creo que se va A alcanzar A notar Mejor En El material Muy bien Y bueno Básicamente Tenemos un Normal map Que lo ponemos Un custom Reflection Vector Y con un Vector De la cámara Lo transformamos De world space A tangent space Y nos da El vector De la cámara Porque necesitamos Que sea Como el vector Normal Hay un vector Normal Y uno Que es como En B Y nos Necesita dar Un vector Que hace Hacia arriba Hacia abajo Que salga Otro Debajo Hacia arriba Y del De arriba Hacia abajo También podemos Calcular Otro Hacia abajo Este Texture Sample Nos ayuda A obtener El offset Que se mueva Así como Así Y es lo Que da Como el Efecto De que hay Algo Dentro Del Como Del hielito Y Con estas Masks Esto En lugar De usar Un 100 Usé Una textura Para que se viera Más chido Más detalle Básicamente Y esto También hace Que el Como El Efecto Sea Como En ciertos Lados Y no Este ¿Cómo se llama? Este En todos Lados De manera Como Pareja Sino Solo En ciertos Lados Y pues Básicamente Eso es Tenemos Nuestro Texture Sample Albedo Normal Roughness Y World Position Offset At the Hide Para esto Y ¿Qué más? Creo que Eso es Todo Nos vemos En la Próxima Adiós Perdón Alcácer Los demás